Yo para esta fecha ya me había salido el 4K. Yo te voy a decir, va chivo háganos. Allí me acuerdo yo que me mandaron a regalar 100 dólares. Y yo que es más alegre que me lo voy a aguantar. Y no me llegaron. Y antes de un quinta vez, tú me lo voy a decir. No. Yo tenía 3 años y lo voy a decir. Y todavía está pegando 100 dólares. Es que él era encargado solo de subir video. ¿Quién le va a decir? Bueno, güey, yo que tengo que irle. Entonces, cóbreselo el maje. Bien. ¿Él tuvo la culpa? En su mandato, güey. ¿Por eso le digo? Sí, de acuerdo. Vaya Mickey, recordatoria, ¿puedo bien? Dígame. Pobre hombre, no va a salir de recordatoria aquí. No, me acuerdo yo. Y ahí en el canal de la Milena mandaron eso 100 dólares. Y ella me acuerda de que iba a llegar el cuartito suyo. Hasta miró el título. Wendy Borne le cobra a Mickey 100 dólares. Hasta con la base robótica del pizzeros. Este es ché, pero. Es que prácticamente los pedacitos así que uno hace en YouTube, los sacan y uno se ve en TikTok. Ajá. El canal ha pasado por muchas, por muchas dificultades, ¿verdad? Pero gracias a Dios ha sido un... Y eso es lo que dice la verdad, hemos conocido a mucha gente tan buena, tan amada. Y hay momentos que sentimos de que cuando las visas están estancadas, o sea, sentimos de que qué hacemos. Pero gracias a Dios siempre viene algo que nos salva y tenemos nuestro pago, todos tenemos el pago y continuamos. Y no se nos queda el canal, no se nos baja ni se queda ahí, sino que el canal se levanta, se puede levantar. Y es tanto mantenimiento. Exacto. Y gracias a Dios. Y nos han sido muy malas porque la vez que nos dieron la mentira, decíamos ir hasta por allá. Absolutamente. Absolutamente. Esa fue una gente mala y también ha venido gente buena. Sí, pero de ahí, por ejemplo, conocimos a... Agustín. Y gracias a él fuimos a conocer otro lugar, no fue de por gusto ir hasta allá a Usulután y... Fue una experiencia muy en su momento, pero bonita después. Yo supongo que fue así. Yo supongo que hay en ella que está re bonita. Sí, es bien bonito. Alegría es bien bonita. ¿Han estado bastante en el lugar? Bien. ¿Ha escuchado? Bien. ¿Ha escuchado? 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 A la julia va a visitar y a nosotros no lo piensan. Y enfrente le pasamos. ¿Qué va? Imagínese. Porque enfrente dice que nos pasó, ¿te acordaste? ¿Te acuerdas? Que nos dijeron de que enfrente... ¿Para le preguntar? Nos dijeron que enfrente... ¡Está listo, Valencia! Cuando nosotros fuimos a Tacos, nos dijeron que enfrente nos habían pasado. Él nos fue a nosotros. Oye, ¿cuándo andábamos con la bicha de la línea alta? Sí, sí. Que andábamos en una camineta gris, creo que andábamos más. ¿No te andábamos? ¿Sí? No, la chucha no andaba ahí, vos. ¿Vos no fuiste? Solo andábamos nosotros... ¿Y la flor? ¿Y Chepe? Chepe... No, usted tampoco, él no existe, ella ni nega a esos entonces. ¿La Cindy no andaba? No, la Cindy no andaba tampoco. ¿Y Gerson, creo? No, no. ¿Ha pasado a los Chepe con la flor andaba? No, no estaba todavía. No, yo no estaba a Gerson. No, la primera vez no andaba. No, el chito no está a la flor andaba... Solo nosotros con las cipotas andábamos y Miki y José y... ¿Miki andaba Miki? Sí, andaba. Y el majeíste. Así va, no me acordaba de Miki y yo. Pero eso fue la primera vez, ¿por qué esta vez que vino solo la nueva? Fue la primera vez que andaban las dos. Fue en enero, fue en enero cuando yo parí. Sí, porque Jaime, me acuerdo yo que dicen que vino el 20 de enero y las cipotas vinieron el 21. Ajá, un día después entonces. Ahí casi nos montábamos en el aeropuerto ahí, miren. Madre, iban a esperar para el 21 ahí. Ahí no hubiéramos quedado. Qué raro hubiera sido. No nos habló Carlitos, tuvo la decencia. Es que como vive allá por la Chinamala, pica Carlitos. Pero yo no vio cerquita a Nelson Peña. Una Peña le caiga cuando vaya para arriba. Allá por el naranjo. No hay. ¡Ven por las flores, Claudia! Ya no hay amor. Ya no hay peña. No, hermosa, ¿sabes que todo es show? Sí, va a que este show creerá. Sí, claro, claro, claro. ¿Verdad que sí, mi vira? Venite. Damián, venga. Que no venga el curso, miren cómo me ha hecho que se va. Hasta la ropa le queda blanco, niña. ¿Qué, mi amor? Espero que le salgan los dientes a uno ante mí. Ey, solo cuando a la gente le caen los dientes no le agarra así va. ¡Teta! ¿Dónde está la teta, viejo? Nido, mi amor. ¿Dónde está la teta? Nido, mi amor. Nido, mi amor. Hoy sí ha caminado. ¡Ay, yo llegué! ¡Ay, yo llegué! ¿Dónde va, pues? Ay, mentira. Pero hay algunos grupos humanos que van caminando. Ahora lo vaciando. Yo digo yo, José, ya, ya camina. Pero lo único que hay es falta que donde... Pero fíjense que hace muchas piruetas él, pero se cae. Miren cómo va. Miren. Miren. A ella sí le gusta caminar. Sí. Mucha pirueto. Sí, ve, miren. Aplógele eso, Wendy, porque le está sopando, sopando, sopando. Wendy, sí, mira, está moradita, le ve la piernita, ve. La piernita ya no es aguata. Ajá. Camine. Y ese, cuando yo me levanté y vi de que estaba... Miren, pues, miren, pues, miren. Dije, porque le dije yo, a medianoche no se me hace. Y el que así... ¡Eh, quieto! ¡Eh, quieto! ¿Cuándo la teta? ¡Venga, venga, venga! Cuando le hace como le ha enseñado a Isa. ¡Venga! ¡Va! ¡Va! ¡No te entiende! ¡Va! ¡Va! Eso es que lo vayan a traer según él, ¿ves? A medio rizaje día es el carro. Así le hacía el carro. ¡Va! Él le hacía el carro, ¿ves? Ajá, porque pensó que el carro es el otro parámetro. ¡Va! ¡Va! El sentía que ella se le venía el carro encima. ¡Ja, ja, ja, ja! Y qué hace a ver el mulqueteo allá abajo de ti. Ya tenía la mala, ¿ves? A según él con la mala le iba a decir. Ajá. A nadie más quise ir detrás del carro, supuestamente. Es que era Gerson. Él fue a ver allá. Ajá. Y ya cuando yo aprendí el mulqueteo. Él era el de nosotros. Y él le hacía. Ajá. Y yo incluso pensé que era el de usted. Y porque él iba para ahí, le digo, bichas, espérense, le voy a... Porque no le voy a aprender porque el niño está ahí. Le digo yo, y como posible, los accidentes pasan, va. Me fui rapidito. Y qué me dijo, bueno, no es el de Gerson M. Me va a comer lodo, le digo yo. Muy verdad. Él estaba pendiente de que ustedes iban a salir. Ajá. Él lo pide como... Pero mire, hoy ya se acostumbró. Porque si ve que prende en este carro, él ya quiere salir para afuera. Antes no, se prendía este, pero él esperaba aquel. Pero como ya ve que no, no estuvimos en aquel. Ajá. O ya se acostumbró a ese otro. O ya nomás camina y se va para este. Pero eso eso queda prendido, jamás la maña. Porque siempre en el carro sale la vez y se lo atropean. Por eso. O sea, no le hagan, mi amor. Dios, guarda, para llevarlo a la criatura. Oye, como las accidentes así son preguntas de los accidentes. No. Imagínese el corralito que se lo va a llevar. La cosa que hoy él se jala como que saber qué. Porque hoy gateando a él no gatea normal. Corriendo gatea para allá, ve. Casi, ve. La Virginia sí gatea rápido. No, pues ya camina bien cabal, ya. No, camina más rápido que usted. Oye, no, pero en la carrera le manda usted. Si yo mando la Virginia a la tienda, llega más rápido que usted. Ah, sí, rita. Que la venda así, que la tiene. Allá en la iglesia sí anda bien. Tienen que estar viendo. A la Erika sí le cuesta porque tienen que andar detrás de ahí. Sí, camina rápido. Y en el país que como cuando estaban niños así, ellos cualquier cosa andan tocando. No, 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 no. Tienen que tener un gran cuidado. Y así como son ellos que son como, andan como explorando las cosas, o sea, observándola, tocando y todo eso. O sea, para ir, todo eso es nuevo. Pero la Erika tiene que tener un gran cuidado. Es como el que está tocando, lo que estamos enseñando. Ajá. Llama por tocarlo. Incluso a veces en la farmacia ahí ponen el... No recargarse. Se han poniendo las manos. Entonces, gente, pausita y nos vemos más adelante en otro próximo video. Gracias por vernos, nos están en los anuncios Gracias Paola